El cine argentino también tiene golazos para compartir y por supuesto que este será un jueves muy especial porque llega Norma. Norma es una película protagonizada por Mercedes Morán, pero que a la vez, además de lo enorme de su actuación, trae la posibilidad de compartir su debut como guionista en el mundo del cine acompañando al director, a Santiago Giralt. Se estrena mañana, Norma, estuvimos en la BAM Premier. ¿Estamos tocando bocina? ¿No escuchaste? No voy a venir a trabajar más. ¿Cómo? Renuncio. Bueno, es una película diferente para mí porque participé de otra manera, no solo como actriz, sino que con Santiago Giralt, el director, escribimos juntos el guion. Es un proyecto que tiene muchos años, un proyecto pequeño que nos expresa, que bueno, hoy llega a los cines, no podemos creer, ¿viste? Esos procesos tan largos que a veces lleva una película cuando llega este día feliz y bueno, muy agradecida de todo. ¿Cómo te sentiste en la faceta de guionista? Bien, porque lo hicimos sin ninguna pretensión, sin ningún proyecto más que podernos escribir y desarrollar una historia juntos que nos divirtiera y poder contar algunas cosas que teníamos ganas de contar. Así que bien, bien. Sospecho que Mercedes Morán de Norma no tiene nada. No, 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 no tiene, no, no. Norma ha sido muy obediente en su vida, yo todo lo contrario, he sido una desobediente, empedernida. Pero la quiero mucho y la verdad que abordar un personaje siempre es comprender al personaje, nunca hacer juicios de valor ni nada que se le parezca. Así que bueno, con esta comedia esperamos también llevarle a la gente un momento relajado, divertido, sobre todo en estos días que están tan llenos de tensión. Ay, sí, estoy feliz, un elenco espectacular, unas actrices y unos actores y un equipo maravilloso, muy feliz. Mercedes, trabajo nacional, cine nacional, desarrollo argentino, ¿qué representa para vos eso? Bueno, lo que somos, lo que somos. Para mí este es el lugar donde quiero estar, estas son las cosas que quiero hacer. Ojalá esto podamos seguir haciéndolo, porque siempre digo lo mismo, pero la cultura no es un gasto, es una inversión. Fija por regra, la alcoholemia, por las nubes, el limón, el limón.